El desafío, el reto, y este parece que sí lo hacen cuatro. ¿No les han gustado algunos logos míos y han puesto otros? ¿Está bien? Sobre todo porque no han puesto los diferentes tipos de tiempo, sino que han decidido... 40 minutos, información... Ah, sí, tiempo en el que se cumple el objetivo. Pero de actividad física es que no lo habéis puesto. Y el tiempo sobre 40 minutos. Pues no. Los dibujitos están más o menos aceptables, que parece que van en línea recta nada más. No sé si hay enfrentamiento, unos atacan y otros defienden. Podría haber puesto dos tipos de jugadores. Sí, 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 perdí un cuadradito y eso. Siempre intentar que haya cuanto más diferencia, mejor. Y nada más que tenía IS, bueno, tiene algunas calificaciones, está bien. Aquí habéis puesto demasiadas letras, muchas letras. ¿Vale? Y aquí habéis dejado espacios como muy en blanco. ¿Vale? Venga, a empezar rápido. Rápido que a las menos cinco ya ha acabado todo. Vamos a dividir la clase en los grupos de corazón, tréboles, picas... De la batara, el que sea corazón, picas, diamantes y... Y ya está. Y dígame. ¡Venga, rápido! 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 ¡Eh, rápido! Los que estáis al fondo, venid rápido